El fantasma, la señal de una posible reconciliación entre Ander Chell y Kerem Bursin. Ander Chell y Kerem Bursin protagonizaron la telenovela Love is in the Air, y fue durante las grabaciones donde nació el amor entre ambos. ¿Habrá reconciliación entre Ander Chell y Kerem Bursin? Esta es una de las grandes interrogantes que se hacen los fans de los dos artistas que se hicieron mundialmente conocidos luego de protagonizar Love is in the Air, una telenovela donde no solo obtuvieron el éxito soñado, sino que también fue donde nació su amor. Y es que la pareja que se conoció en los sets de grabación tuvieron un romance considerado uno de los más sólidos que se hayan conocido. Pero los rumores de una presunta separación se hicieron más fuertes a comienzos del 2022 debido a que ya no se les veía juntos ni posteaban cosas en común en las redes sociales. A estos rumores se sumaron las fotografías que los paparazzis le tomaron a la actriz con el también actor, Can Yldrum, por lo que muchos han deslizado la posibilidad de que ese sería el nuevo romance de Ander Chell. Pero esto todavía no se ha confirmado. Si bien los fanáticos de Love is in the Air se acostumbraron a ver siempre a la pareja conformada por Ander Chell y Kerem Bursin, se han conocido algunas pistas que indicarían que el destino, posiblemente, los volvería a unir. ¿Qué tan cierta es esta posibilidad? ¿El fantasma y la posible reconciliación de Ander Chell y Kerem Bursin? Mucho se ha hablado de la presunta separación entre Ander Chell y Kerem Bursin, sin embargo, ninguno de los dos actores ha confirmado este dato. Pero un detalle en las redes sociales ha despertado el interés de sus miles de fans. ¿De qué se trata? Pues, la actriz utilizó su Instagram para publicar una historia con el mensaje Nos Amamos Mucho. En la publicación también aparecen sus perros Noche, Niebla y Azul, junto a un emoticon de un fantasma con gesto burlón. El evento donde estuvieron Ander Chell y Kerem Bursin La historia de amor que Ander Chell y Kerem Bursin crearon no solo en la ficción, sino también en la vida real, podría traer muchas sorpresas para sus fans en un futuro no muy lejano. Y es que han pasado varios meses, ya la pareja de actores turcos no se les ha visto juntos, y muchos rumores han ido creciendo respecto a su, posible, separación. Sin embargo, otro detalle daría más pistas de lo que podría ser una reconciliación en camino. ¿Qué es lo que se trata? El estudio se habría producido durante un acto público ocurrido en la ciudad turca de Estambul, y lo que llamó la atención de muchos fue que se mostraron muy amigables en todo momento, como si las cosas siempre hubieran estado de los más normal entre ellos. También se indica que en el mencionado la pareja se mostró tranquila disfrutando de una animada charla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.